Hola amigas y amigos bienvenidos a nos traigo un video con algunos mantras y una runa de la salud la runa de la salud te la voy a dejar por aquí para que la conozcas es una runa muy bonita de que te sirve esta runa mira por ejemplo en una veladora verde por ejemplo esta tiene ya el vasito entonces la runa se la tendría que escribir por ejemplo aquí pero si puedes conseguir la vela sin que traiga el vaso que sea la pura cera estaría genial porque verde porque el verde es para la salud estos rituales como ya te dije desde el inicio son para la salud entonces es para trabajar con el arcángel rafael el arcángel rafael es el arcángel de la medicina y su color es el verde este es el arcángel rafael entonces vamos a trabajar con él y con veladoras verdes como te dije puedes trabajar con la runa de la salud vamos a invocar al arcángel rafael en el nombre de dios vamos a pedirle que nos cure de lo que quiera que sea de lo que estamos mal en tu veladora como te digo consigue la que sea de pura cera que no traiga el vasito y vas a escribir en las paredes de la vela siete veces tu nombre completo y si tienes alguna enfermedad en particular que quieres curarte no sé diabetes cáncer lo que sea ahí escribes tu nombre completo y pides pones salud plena o pones quiero curarme de y pones la enfermedad por la que vas a pedir la intercesión del arcángel rafael para que él te ayude a sanar ese problema que te ayude a sanar esa enfermedad el arcángel rafael sana no nada más te sana de las enfermedades del cuerpo físico también te sana la mente también sana las emociones y obviamente sana el cuerpo y las situaciones que él él es un sanador completo esto lo puedes hacer por ti misma y también lo puedes hacer por alguien que amas por ejemplo de igual manera si lo vas a hacer por tu mami por tu tía por tu hijo de igual manera en las paredes de la veladora vas a escribir siete veces su nombre y de lo que quieres que se cure si vas a escribir la enfermedad por favor coloca quiero que se cure o quiero que sane de y la enfermedad por favor no nada más a esa por poner este diabetes 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 o sea no tienes que colocar quiero que sane de y entonces ya el nombre de la enfermedad y posteriormente aquí mismo colocarías dibujarías el por ciento la runa de la salud por eso te decía que también es bien importante la runa de la salud para escribirla en tu veladora también la podrías tener en tu habitación en un lugar en donde todo el tiempo le estés viendo para que estés visualizando que te sanas otra manera de ayudarnos es que por ejemplo todos los días tú tienes tu estampita del arcángel rafael si no la consigues en tu localidad bien fácil googleas arcángel rafael te vas a imágenes ya de ahí eliges la imagen que más te guste la descargas y ya la llevas a imprimir y listo ok entonces todos los días mirando tu estampa colocas tu veladora verde y todos los días te visualizas que estás totalmente sana o sano de la situación o de la enfermedad ya sea emocional psicológica o física que tengas y te visualizas sano te visualizas bien te visualizas contento alegre obviamente invocaste a dios invocaste al arcángel rafael pidiéndoles a ellos que te sanen por misericordia divina o que sanen a la persona que tú quieras enviarle este ritual de salud créeme esto es buenísimo la visualización la fe inamovible el amor con el que lo hagas créeme que te va a ayudar enormemente también te quería enseñar unos mantras para la salud por ejemplo si te duele algo puedes imponer tus manos sobre la zona que te duele o la zona enferma y decir pan clara cúrese sanes pan clara cúrese sanes pan clara cúrese sanes ae gae ae gae ae gae guf 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 cúrese sanese cúrese sanese cúrese sanese cúrese sanese con estos mantras así y lo vuelves a empezar a repetir igual desde el pan clara cúrese sanes si te fijas todo lo repetimos tres veces entonces eso lo puedes mandar imaginándote a la persona tendrías si se lo vas a mandar de salud la estampa del arcángel rafael al lado de la foto a la persona a la que le vas a enviar la salud la veladora preparada y ritualizada como ya te enseñé y mantralizas esto visualizándolo pensando en su nombre etc o hacerlo contigo mismo poniéndote las manitas en la zona que te duele o la zona que quieres curar mantralizando esto créeme eso te puede ayudar muchísimo evidentemente estos rituales no sustituyen tu tratamiento médico mi vida por favor una cosa es que tengamos fe inamovible y fe maravillosa y otra cosa es que seamos imprudentes o tontos esto es un remedio alternativo que te va a ayudar te va a sanar va a acelerar el proceso de curación que es maravilloso también en otro video les voy a enseñar la oración adiós padre para la salud es una oración bien bien bonita pero eso se lo voy a hacer en otro video para que precisamente no se hagan demasiado largos estos videos pero te va a encantar con esos mantras y con estos rituales puedes sanarte a ti mismo y sanar a las personas que tú quieras enviándoles esa luz y esa fuerza también yo les estaba hablando del poder de los números por ciento yo ya incluso en nuestro grupo de cada esotérica le de m de facebook les he estado de compartiendo mucho d el blog del p el puente de luz que es de dónde es saco precisamente estos números que son avisos son visiones que a través de una chica les mandan los ángeles y por ejemplo con estos números repetidos 45 veces se tiene que repetir estos números 45 veces ok cuáles números son los de la salud bueno los genéricos que te podría decir porque aparte para cada problema en el blog del puente de luz que esta chica que nos transmite los números que son no sé para la cabeza para los riñones para el hígado etc el principal para la salud para la la buena salud y la fortaleza es 900 entonces 45 veces tendrías que repetir 900 900 900 900 900 y también para la buena salud es el número 60 entonces repetirías insisto 45 veces 60 60 60 60 60 entonces la verdad a mí estos números y este trabajo con los números me ha funcionado muy bien y yo por eso también se los transmito para que también ustedes se sanen sean felices sean alegres y también puedan ayudar a todos los que los rodean estos números si los tiene que decir directamente la persona que se quiere sanar o sea lo de la veladora y las oraciones si se los puedes enviar incluso mantralizando y visualizando a la persona pero con los números si preferentemente lo tiene que hacer directamente la persona que se quiere sanar ok bueno si estos videos con todos estos tips y rituales te gustan por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cabezotérica un enorme beso bye hoy les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias Vane? mira por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación etc y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir todo es para tu bien, para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud, la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor